Los Yankees de Nueva York informaron la firma de Aaron George por nueve temporadas y 360 millones de dólares, desechando así la oferta que tenía de los gigantes de San Francisco. De esta manera, George seguirá con los Yankees y se convertirá en uno de los jugadores mejor pagados del mundo deportivo a nivel mundial. Un jugador que fue el más valioso de la liga americana este año y que es parte del equipo ideal del béisbol de las grandes ligas. De esta manera, George seguirá con los Yankees de Nueva York.